Estaba el negrito Andrés, estaba comiendo arroz, el arroz estaba caliente y el negrito se quemó, la culpa la tuvo usted, que es lo que le sucedió, porque usted no le dio cuchara, ni cuchillo, ni tenedor. Margarita. Ay, Andrés, ¿cómo anda? ¿Sabés qué? Estoy practicando para el acto del 25 de mayo. Yo también, yo también. ¿Voy a Juan? Viva, viva Simón Bolívar. ¡Viva la patria! ¡Viva Juana Surduy! ¡Viva San Martín! ¡Viva la patria grande! ¡Viva la patria! Tengo uno, tengo uno, tengo uno. ¿Por qué tengo? Tengo un prego. Ve, las pelitas, para que lean las abuelitas. Porque son medio deliritas y no ven mucho. No, tú estabas que hacer Burry no las abuelitas. No, yo tengo una más. A ver, a ver. Ve, las pelitas, para que lean cuentos las niñas solitas. Me gusta, me gusta. A ver, a ver, yo tengo uno mejor ¡Ve las velones! Para que vean Cuando se lavan los calzones ¡Qué cachino! No, no, no Yo te estoy más lindo, ¿verdad? ¡Ve las velones! Cuentos de aventuras De mágicas y emociones ¡Ay, me gusta Tu pegón! A ver, a ver Voy a mejorar, voy a mejorar A ver Empanadas, empanadas Calientes Para los viejitos Sin dientes ¿Pero qué te pasa con las viejitas y los viejitos? ¡Ah, bueno! ¡No te enojé! ¡No! ¡Escuchá, escuchá! Empanadas calientes Para niños y niños Inteligentes ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo sabes? Tengo otro, tengo otro Empanadas calientitas Para valientes Mujercitas ¡Muy bien! Estoy aprendiendo Gracias, gracias Margarita Muchas gracias Tengo, ya, ya, ya Ahora tengo uno mejor Tengo uno mejor A ver, escuchá A ver ¡Eeeh! ¡Escoba! ¡Escobitas! Solo barren Las niñas Buenitas ¡Ufas, ufas, 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 ufas ¡No! ¡No! Yo tengo otro que te voy a enseñar Escucha A ver, a ver, a ver Escobas, escobitas No barren Solo las niñas bonitas Escobas, escobillones Pueden barrer También los barones Ah, sí, 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 sí A mí me gusta barrer, ¿eh? Yo puedo Yo ayudo a mi mamá Claro Bueno, a ver Hacemos uno Hagamos uno entre los dos Me parece Uy, qué gustura Uno entre los dos ¿Sabés qué? Con los tamales Tamales Que era una comida típica también Qué rica la tamale Me encantan los tamalsitos ¡Tamales! Riquísimos tamales Respetemos a las mujeres Que se vayan todos los males ¡Ay, qué hermoso nos quedó! ¿Y si nos sale otro? Dale, 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 dale Tamales Riquísimos tamales Hombres Y mujeres Somos todos iguales ¡Ay, Margarita! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva San Juan Bolívar! ¡Viva! ¡Viva San Martín! ¡Viva! ¡Cuál es el duro! ¡Viva! Uy, se fue Bueno, voy a seguir ensayando Ahí estaba el negrito André Que estaba comiendo arroz El arroz estaba caliente ¡Y el negrito se quemó!